Emprender con valor nos muestra que emprender es un maravilloso camino donde la emoción y los valores siempre tienen que ir de la mano del empuje, el talento y las acciones. Es el testimonio sincero y emocionante de 10 personas emprendedoras que, apoyándose en sus valores, han sido capaces de superar sus miedos y conseguir hacer realidad sus sueños. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com